Y siempre bienvenidos chicos a una batalla más de War Thunder en el canal Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ve, sencillamente hacer que se molesten contigo Y ellos van a venir Ellos solitos van a venir hacia ti No puede ser No puede ser, amigo, Strutpanzer Eres un malévolo Pura Sí, me mató fue el otro ¡Vamos! Creo que le di Pero noto y se di, le di Mal apuntado Uy Uy Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Súbelo! No, que no suben los Flaps ¡No suben los Flaps! ¡No suben los Flaps! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Sí ¡Bájalo, bájalo, bájalo Eso, bájalo Eso Me salvaron los... Es que me salvaron fueron los Flaps Buena ¿Qué hiciste? ¡Rayos! Y te marco Te marqué justamente a tiempo Buena, vale Y 100 bienvenidos, chicos A una nueva batalla de War Thunder En el canal Y nos encontramos en Ardenes ¡Ardenes! Esto es Conquista Estamos jugando con Britis Estoy con el Comet 1 O todavía Tier 3 británico Y como siempre Esto es Comerse las verdes Para después comerse las maduras Tal cual Comerse las verdes Para después comerse las maduras Se tienen que comer estos tanques De Tier 3 Perdón Para después comerte los Los de Tier 4 Hay que terminar el Tier 3 Para después desbloquear El Tier 4 británico Y ahí es donde Ahí sí Ya las cosas cambian La movilidad La munición El blindaje Todo eso En cambio Mientras tanto Tienen estos blindajes Cutre Que de verdad que Hasta con una ametralladora Les hacen daño Y aquí Hay que ir buscando posición Y esto por aquí no me gusta Y menos con este tanque Que no tiene nada de blindaje Porque no me gusta No me gusta Y es que mire Con todo lo que he podido Le he sacado la munición A este A este animal Esta munición La APCBC Porque estoy esperando Desbloquear la de casquillo La de casquillo Es echable Vamos a ver Que nos vemos por aquí Que nos encontramos Por acá Esto es lo que me gusta ¿Ves? Esto Lo que yo más adoro De estos tanques británicos Es esto Que hacen unos rebotes Que son una 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 locura Una locura Entonces te consigues Contra un Tiger Ve ahí está ¿Ves? ¿Ves lo que le estoy diciendo? Te consigues Contra un Tiger Algo que debía haber sido Penetración obvia Y no No hizo nada Es que tenemos Una munición Ya vale Cañón de esta Cañón de esta Es un 77 Creo que Si no me equivoco Era más que suficiente Como para haberlo penetrado Por allá No me voy a meter más Por ahí Tendría que estar loco Para volver a meterme De frente por ahí Dígame esto Esto es lo mismo Vamos a ver amigo Te ayudo Te ayudo Vea pero ¡Cobre! Rayos Ok Tiger Tiger Coño Tiger No me digas No me eches Esa vaina No 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 Tengo Menos mal que tengo testigo Tengo testigo Menos mal que tengo testigo Porque tengo testigo De que ya le he disparado Ok 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 Coño no 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 me digas Esa vaina Chamo No me digas Que me vas a lanzar Rebote todo el rato Coño no vale No 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 Esta vaina es imposible No me digas Que es un 77 milímetros El ping no está tan mal Vale no No me digas Esa vaina Chamo No 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 Y no Aquí está Aquí estamos Aquí estamos Voy a enseñar Que es lo que te acaba De pasar ahorita Vean esto Vean esto Le disparé de frente Le disparé de lado Aquí me dio rebote Porque Esto 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 No fue No fue esto Fue esto El alerón El alerón Y esto es una pieza Desprendible del tanque El alerón me dio rebote Ok Le disparé aquí Tiene 107 milímetros Tiene en realidad es espesor 102 Efectivo Con este ángulo de inclinación Tiene 107 Sé que lo vi bien Le disparé por aquí Por aquí 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 Además pegó aquí Tiene 80 milímetros De espesor Y le disparé aquí Que tiene 102 milímetros Espesor de espesor Ahora volvamos Volvamos a los británicos Ok Aquí estamos con este amigo Con el amigo que acaba de ser destruido Y estoy utilizando La munición Esta Shot MK8 APCBC Armor Piercing Cap Ballistic Cap Shell O sea Tiene capa balística ¿No? Como pueden leer aquí Ok Si no me equivoco El tanque no estaba 100 metros de mi Porque no estaba 100 putos metros de mi Y sin embargo Se lo voy a llevar A 500 metros Tiene 138 Enrico Che Y no tenía Le disparé Con una efectividad De entre Menos 19 Y menos 27 grados De inclinación Y tiene 138 milímetros De penetración Entonces Mi única explicación Es que ese amigo Estaba jugando con premium O sea Si estaba jugando con premium Ok Lo acepto No tengo nada que decir Bueno Me quedo callado Pero si no es así Algo malo está pasando aquí Porque le estoy poniendo Una efectividad de 500 metros Que no tenía 500 metros De distancia de mi Si acaso tenía 100 Era mucho Pero lo estoy colocando A 500 metros De distancia Son 138 milímetros De penetración Con 90 grados Vamos a suponer Que estaba a 60 grados Todavía tiene 109 Todavía estoy dentro De los estándares Aceptables Para penetrar al Tiger Con esta munición Y ustedes vieron Que le disparé Tres veces Cuatro Si no me equivoco Creo Hasta Y no le hice nada No le hice Nada O sea Está bien Yo acepto El Tiger Es uno de mis tanques Uno de los tanques Que a mí más me gusta Pero O sea Las cosas justas Como tienen que ser De justa Es que ni siquiera así Porque su vida Estaba angulado así Todavía tiene 125 Y todavía La munición Por no decir la palabra La munición Con la capa balística Todavía entra Todavía entra Rayos Y aquí estamos Chicos Para develar El secreto De lo ocurrido Ahora hace un momento No sé Que le cambié La munición Y le puse Una de uno Y entonces Me cambia Toda la configuración De la munición Por dentro En el Tiger Es que esto es una Estoy jugando Con el mismo H1 Que me destruyó Ahorita Hace un momento Mi Comet 1 Entonces ¿Por qué estoy jugando Con él? Porque quiero probar Voy a agarrar La munición Es la misma munición La misma APCBC La misma APCBC La única diferencia Es que esta Que tengo ahorita Marcada aquí Tiene un poquito Más de La espoleta Creo que tiene Un poquitico Más de retraso Y tiene un poquito Más de explosivo O sea Debería ser Mucho mejor Aunque supuestamente Ahí nos dice Que tiene mejor Capacidad de penetración Según Supuestamente el dibujo Pero tiene más Capacidad explosiva La estoy probando La estoy probando La estoy probando Estoy probando Esa munición Que les agregaron A los Tiger Ahora Estamos puro H1 aquí Estoy probando El Tiger Porque quiero Develar el secreto De lo que está pasando Con el Tiger Tengo el E Me ha ido Ahorita Ultimadamente Me ha ido Mucho mejor Con el E Como pueden ver Todos Estamos Fuliados Si Dispara Lo que te dé la gana Tengo un retraso A pesar de que El ping No me lo dice Algo está pasando Con los servidores De Warcundel De Warcundel Ok ¡Ah! Coño hermano No me diga Esa vaina No me lo diga No me lo diga Porque no me lo voy a comer Por más que tenga Mejor pin que yo No me la como Tanque premium Bien Excelente Que campero Podrías terminar De pasar Hay lag Hay lag Hay lag O sea Los cañones Están funcionando bien Pero hay lag Hay lag Hay lag Eso es lo que dice Nos dice Cuando vean esto En el juego Es que En conclusión La actualización Está Está en puertas Está en puertas Está por ahí Está por venir Está casi 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 ahí Porque cuando pasa esto Al día Los dos días Lanzan la actualización Porque están haciendo las pruebas Y entonces se pone Demasiado O sea No sé Siempre pasa eso O sea Ustedes hacen daño No les hacen daño a ustedes Y comienzan a pasar Cosas inexplicables Que solamente pasan En Irvid, Indiana Bueno Espero que les haya gustado Chicos Comenten Alguna cuestión Que les iba a decir Que creo que pocas veces Se la he comentado Veo participación De las personas Comentan Inclusive Hasta dejan like Pero no se suscriban Suscríbanse O sea Si pasan por el canal Les gustan los videos Quieren estar al tanto De que les lleguen los videos De que salen los videos Suscríbanse Suscríbanse al canal Y entonces van De repente su página Cuando ustedes inicien En YouTube Van a saber Cuando llega un video nuevo Y si les interesa Y si les interesa Claro Por supuesto Se meten a ver el video Y toda esa cuestión Pero o sea Está bien Dejen los likes Y si les gustan los videos No tengan miedo Es gratis Suscríbanse O sea Cualquier cosa que me quieran decir O me quieran preguntar Bueno aquí estamos No es que sea el erudito del juego Pero cualquier duda Que les pueda aclarar Con el tiempo que tengo Creo que ya sé una cuestión Y me puedo defender De una que otra manera Nos estamos viendo chicos Espero que les haya gustado Síganme por Twitter Que por ahí es por donde Podemos estar Mayormente en contacto Chao chao Y muchas gracias